Hola amigos de YouTube Hoy de vuelta acá Para mostrarles Cómo hacer En este caso El circuito de un tubo fluorescente Como ya ustedes Si visitaron mi canal O si quieren visitar mi canal Fíjense en el video Van a aparecer algunos links Como hice en otros videos donde enseñé a poner A conectar un fotocontrol En este caso vamos a armar un circuito Un circuito de un tubo fluorescente Yo les voy a mostrar acá Un circuito que yo hice Ahí Yo creo que ahí lo deben estar viendo bien Pero de cualquier manera Una primera vista De cualquier manera yo voy a dejar Voy a hacer un circuito Lo voy a poner en unas fotos Lo van a ver en el video para que tengan bien el circuito como es Si Y los materiales que vamos a usar Son el tubo fluorescente Los dos zócalos Que van a ir en las puntas El arrancador El soporte O el zócalo para el arrancador Y el balasto Si Y la forma de armarlo Es la siguiente Vamos a poner primero Los zócalos en la punta El tubo Yo les aclaro que lo pongo Lo voy a hacer al desnudo O sea sin Sin ponerle El plafón Lo voy a armar acá arriba Para que ustedes tengan oportunidad De ver como queda El circuito hecho Si Y después lo vamos a probar Para que también lo vean funcionando Si Primero empezamos por ponerle los zócalos Podemos armar esto Ya que estamos Ahí así ya queda armado Si Y Como van a ver en el circuito Después cuando se fijen Vamos a poner Este lo vamos a conectar acá Esto va Un dato técnico Tanto El arrancador Como El balasto Van en serie Con el tubo Si O sea este va En serie con este Si Ahora le vamos a poner un cable De acá Que ya tengo preparado Unos cables Para poder conectar esto Si Este lo vamos a botar acá Si Y este Lo vamos a poner acá En este de acá Ahí Ya nos quedaría la parte O sea medio circuito armado Donde tenemos el arrancador Si Conectado Vamos a hacer un poquito de lugar Tenemos el arrancador conectado Y de este otro lado Vamos a hacer lo mismo Pero con el Con el balasto O sea vamos a poner Un cable acá Conectado Conectado desde acá Desde este Siempre recordando Que va en serie Con la alimentación Si Vamos a colocar este acá Este lo vamos a colocar acá Yo creo que ahí Se tiene que estar apreciando bien ¿Si? 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 Ahora yo lo voy a levantar Y les voy a mostrar Bien Las conexiones como son Pero Ahí se puede ver Que está Uno de este Conectado con este Con uno de este Con uno del arrancador Y el otro del arrancador Viene al otro Del mismo lado ¿Si? Ahora yo se los voy a mostrar Y este vendría a dar Este vendría a ser Así Vamos a cortar acá Para que nos quede Fácil para conectar ¿Si? Este lo vamos a conectar acá Este va conectado acá Ahí ¿Si? Y De acá Conectaríamos Otro más ¿Si? De esta punta de acá Ahí Ahí ¿Si? Y Ahí nos quedaría armado El Circuito del tubo fluorescente ¿Si? Donde tendríamos Esto iría así Y tendríamos En este Vendría de acá Vendría al Al arrancador Del arrancador Vendría A la pata Del lado de acá Del tubo fluorescente Y de las otras dos Iría Esta A una de la alimentación Esta iría al balasto Y del balasto A la alimentación ¿Si? Ahora lo vamos a acomodar Para que no tengamos problemas Esto lo vamos a sostener Con el alicate Para que no se toquen Vuelvo a repetir lo mismo De Los otros videos Que hice Yo lo hago así Porque es una cuestión De que me dedico a esto Y estoy medio canchero Pero Ustedes tengan cuidado Si lo quieren probar así Porque quieren probar O agarrar un poco de experiencia Tengan cuidado De no recibir Un shock eléctrico Ni mucho menos Vamos a ponerle Acá Y acá Esto Lo vamos a separar Para acá Y este Lo vamos a separar Para allá Si Y Vamos a proceder A probarlo Yo tengo El tomo acá Para probarlo Y lo vamos a probar Para que ustedes Lo vean funcionar Y Ahí ven que Empieza a trabajar El arrancador Y El tubo que Prende Perfectamente Si Un circuito sencillo Y fácil Para que ustedes Lo puedan hacer ustedes Pueden practicar Un par de veces Antes de hacerlo Y lo único que les queda Ponerlo dentro del plafón Y armarlo Si Con Unas borneritas La verdad que se hace Bastante fácil Y el circuito No es nada No es nada difícil En un próximo video Los voy a A desconectar En un próximo video Vamos a hacer El mismo circuito Pero para conectar Dos tubos Lo de gente Que vendría a hacer lo mismo Pero Para el que no está cachero Se lo puede complicar Un poquito más Entonces en un próximo video Vamos a mostrar Como hacer Como conectar Dos tubos Realescentes Si Recuerden El circuito Lo van a tener En el video Van a tener Van a tener El circuito Yo voy a poner una foto Del circuito De este circuito Para que ustedes En caso de que lo tengan Como Como Para sacarse las dudas Ustedes Lo van a tener En el video Para que puedan ver Como es el circuito De esta Que acabamos de armar Si Bueno amigos Espero que les haya gustado Que les sirva Si Si quieren suscribirse Y darle un Una manito para arriba Me van a ayudar mucho Si Y si quieren comentarme O sacarse alguna duda O preguntarme alguna cosa Alguna cosa con respecto A electricidad Sobre todo domiciliaria Que es a lo que yo me dedico Gustoso de responderle Por ahora Muchísimas gracias 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 por ver el video.